Bueno, en esta tierra fluvial, el primero habitante en Mapuche, y esto lo voy a dedicar a mis amigos, a mis peñil, a mis niños, niñas, ancianos, mayores, que ya están quizá en otra parte del multiverso, y en especial a la familia Ñancupí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!